Doctora Berta, ¿Cómo está? Adelante, la vemos, la escuchamos, mi muñeca, ¿Cómo está? Muy buenos días, tengan todos ustedes, tu amable audiencia también. Bueno, es con frijito todavía, ¿Eh? Porque va muy bien y cuídese mucho porque vienen unos vientos helados, va a haber hasta nevadas, quién sabe qué tantos frentes fríos, vamos a padecer algo de frío, abríguese muy bien, cuide muy bien a los chiquitines, cuide muy bien a las personas de tercera edad, abríguese mucho, traiga su bifanda y saquen los abrigos porque sí va a ser mucho frío y este frío va a traer como consecuencias bastantes problemas a nivel de vías respiratorias que van a ser el problema de que vamos a tratar en el día de hoy, si ya parten las runas. Bien, ahora les quiero decir una cosa muy importante, aquí el problema de las vías respiratorias es desde la nariz, la garganta, la laringe, las amígdalas, la tráquea, los bronquios y los bronquiolos sufren todos estos problemas de inflamaciones, de infecciones, de alergia, que también podemos tener nosotros un problema de cambios de tiempo y generalmente todo esto sucede porque viene el tipo de problema de situaciones en las cuales el organismo pues a veces se descuida y los microbios o la inflamación empieza como una reacción de defensa del cuerpo para evitar ese tipo de situaciones. Por eso es muy importante evitar lo más que se puedan los cambios bruscos de temperatura porque ahí es el inicio de la enfermedad, es el inicio de la infección. Dentro de los problemas de las vías respiratorias, podemos decir las vías respiratorias altas y vías respiratorias bajas. Dentro de las vías respiratorias altas tenemos lo que viene siendo la rinitis, la gripe, la famosa influenza, el coronavirus que ataca principalmente la primera instancia, las vías respiratorias altas. Aquí y las rinitis alérgicas que es muy común, sobre todo en este tiempo, hay personas que son muy sensitivas al cambio de tiempo y vienen esas rinitis alérgicas. Aquí también tenemos, por ejemplo, es muy común ya enfermarse de la inflamación de las ánginas que se conoce como amigdalitis, que puede ser únicamente inflamación y si no se cuida, entonces ahí vienen aquellos montones de nitrobios, tanto el estreptococo, el estafilococo y más de cuidado el estreptococo de femolítico. Vienen la laringitis, vienen las faringitis y vienen las traqueitis. Entonces de aquí hacia arriba son vías respiratorias altas. De la tráquea a los bronquios, a los bronquiolos y a los sangrioles, vienen las vías respiratorias bajas. Decía la abuela, si no te cuidas una gripa te va a caer al pecho. Y muy cierto, empieza con una gripa y termina con una apontitis, con una neumonía. Por eso es muy importante que se cuide mucho ustedes. Aquí el proceso de los problemas es en el cual si usted no se cuida una gripa, se constipa, así decía la abuela, se te va a constipar. Un periodo que puede durar de cuatro días, un proceso de gripe, se puede evolucionar a un problema de una sinusitis. La sinusitis es un problema de la inflamación de los senos, que vienen siendo los senos frontales y los paranasales. Esto empieza a segregar moco como una actitud de defensa y viene una inflamación. Lo mismo también, si usted no cuida su sistema inmunológico, es más susceptible a padecer ya problemas infecciosos o vivales. Por eso es muy importante una buena alimentación. ¿Qué se presenta con una rinitis? Bueno, con una rinitis de tipo alérgica empiezan estos nudos bastante fuertes. Empieza una secreción nasal muy diluida, casi pura agua. Entonces eso, si no se cuida usted, entonces empieza a haber un problema ya infeccioso, en donde ya cambia la coloración del moco. El moco puede ser blanqueoso, puede ser rayado en sangre, puede ser verdoso o puede ser amarillo. De ahí se pasa la garganta y puede traer un problema de una faringitis o una laringitis, en donde empieza la laringe y la faringe a tener procesos inflamatorios, en las cuales se ve como si fuera empedrada, en color rojizo, toda la parte posterior de la garganta. Y si no se cuida, viene el proceso de las amígdalas. Las amígdalas empiezan a inflamar, empiezan a haber ya infecciones y se hacen purulentas. De ahí se pasa la tráquea, en donde es una tos bastante fuerte, porque empieza la defensa del organismo a segregar mucho moco. Y es que tosen un dolor bastante fuerte. Y de ahí va a los bronquios y a los bronquiolos, hasta pasar a una bronquitis o una neumonía. Dentro de los problemas respiratorios, bueno, pues también hay otro tipo de problemas que son por hongos, o pueden ser por, aparte de las bacterias, pueden ser por problemas ya de tipo, por ejemplo, los centricemas pulmonares y otro tipo de situaciones. Pero ahorita lo más importante es la temporada de fríos, que en donde está en auge, lo que viene siendo las gripes, las infuencias, las antigalitis, las largitis y las traqueitis. Y aquí, y que no se cuiden las neumonías. Y es muy importante ahorita, porque viene una ola todavía, porque se han bajado mucho, mucho los cuidados que debemos de tener contra el coronavirus, porque nos están coronando y de a fe, y no queremos seguir coronándonos. Por eso es muy importante que esté alerta y que se cuide mucho. Uno de los factores muy importantes, aunque unas personas digan que no, es usar el cubrebocas y la sana distancia. No crean que, aunque estén vacunados, están libres de padecer otro problema. ¿Por qué ha habido mucha muerte o por qué ha habido muchos casos de adolescentes con el coronavirus? Precisamente porque dicen, a mí no me han dado, pero son positivos. Y eso está dañando al pulmón, porque esa inflamación que pasa desapercibida, le viene otra infección de coronavirus o otra infestación. Entonces ahí empieza el problema respiratorio y en el cual usted va a notar esa dificultad para respirar y de ahí puede irse directamente a un hospital. Por eso es muy importante que se cuide, es muy importante que usted tenga todas las medidas de seguridad para evitar más riesgos y más ahorita que viene el cambio de tiempo. Es cuando más se exacerba esta situación en diciembre y en enero. Y como vienen las vacaciones, más todavía. Ahora, ¿cómo podemos nosotros ayudar a las personas y prevenir los problemas de tipo respiratorio? En primer lugar, tener un buen sistema inmunológico en buenas condiciones que pueda responder esos linfocitos T que van a la guerra a combatir cualquier problema de tipo infeccioso o viral. Ese sistema inmunológico bien puesto, bien, bien, este, ¿cómo lo podemos decir? Fuerte. Lo vamos a hacer por una buena alimentación, tomando alimentos que tengan mucho contenido en vitamina A, vitamina C. La vitamina A la pueden encontrar en todos los frutos que son naranja. Y la vitamina C la vamos a tomar en los cítricos. Lo mismo también hay que tomar vitamina D en alimentos de tipo natural. Tenemos dentro de un compuesto que se llama inmunizac, que exactamente es para subir el sistema inmunológico. Los principios activos que tienen estas plantitas que está compuesto este extracto de inmunizac nos va a ayudar a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Esto quiere decir que vamos a tener mucho mayor defensa de nuestro cuerpo ante el embate de cualquier proceso viral infeccioso porque está preparado nuestro cuerpo. Pero si ya por X circunstancia te empezó la gripa, inmediatamente atiéndete. Atiéndete para que no pase a masa. ¿Cómo te puedes atender? Bueno, pues tenemos el Rinilex. El Rinilex es un compuesto de plantas que sus principios activos nos van a ayudar a proteger las vías respiratorias altas hasta los broncos. Porque lleva un antibiótico natural, un espectorante natural, un antiinflamatorio natural. Y no se diga más del gilpate, del gilpate que yo le digo que es el rey para combatir la inflamación. Toda enfermedad lleva un proceso inflamatorio. Y en este caso, los problemas de tipo respiratorio dan inmediatamente como respuesta de nuestro cuerpo la producción de la inflamación y la secreción de moco. Y esto hace que vengan los problemas pues tan molestos que hay en nuestro organismo. Muy bien, doctora. Fíjese que lo que usted está mencionando es que tenemos alternativas con usted para estos problemas respiratorios. Que esto es bien importante porque mucha gente dice tomar medicamentos o tomar otra cosa como que no. Y ahorita que nos está recomendando también las frutas que tenemos al día. Ahorita hay mucha mandarina también. Claro, la naranja, la mandarina, la pera. Entonces, todos esos alimentos que son naranjas y verdes nos van a ayudar. Y no nomás con las frutas, sino también con las verduras. Las acelgas, las espinacas, el aguacate, etcétera, etcétera. Ustedes pueden ver la gama de vitaminas que podemos obtener por medios de tipo natural para que fortalecamos. Porque ahorita, desgraciadamente, la alimentación del mexicano, debido por X circunstancias, no es una alimentación fortalecedora. Que yo me acuerdo, cuando estaba chica, teníamos cuatro platillos. La sopa, el guisado, el postre, etcétera, etcétera. Entonces, ahí era muy común tomar frijoles. Los frijoles y sobre todo el frijol negro, que es un producto hermoso en cuanto a la gran cantidad de vitaminas de hierro y de todo lo que te aporta los frijoles. Pero ahora no. Lo hemos cambiado mucho a otro tipo de alimentación. La tortilla, la tortilla de maíz, no la tortilla de harina, porque las harinas refinadas no te van a dar un fortalecimiento. Y ahí vamos a tomar el calcio y todo lo que es para ayudar a fortalecer nuestro organismo con vitamina D. Asoleate, por favor, un rato. Asolea tu espalda, asolea tu pecho. Cuídate tu cara si tienes problemas para afectarte en los rayos de ultravioleta. Correcto. Y dentro de ahí también. Doctora, todo lo que menciona, todo lo que está mencionando usted dentro de la herbolaria, los extractos, en fin, ¿dónde los encontramos? Ahí los podemos tener en Yerbería Don Manuel, que está ubicado en Pedro Loza, 746. El teléfono de la Yerbería es 33 36 13 10 11. Ahí con mucho gusto los atiende Mari. Mari, saludo, porque nos estás viendo. Así es. Saludos a Mari. Tenemos muchos, sí. Así es. Tenemos el jarabe de alte, cuando ya hay problema de tos. Tenemos flores de Bach, que nos van a ayudar a subir nuestro sistema inmunológico para las cosas virales, para las cosas infecciosas, para el problema de los bronquios, para el asma. Para todo tipo de problemas de tipo respiratorio nos podemos ayudar con un coadyuvante que es la medicina natural y aparte las terapias. Las terapias ayudan mucho porque ponemos aparatología de acuerdo al problema que traiga la persona. Y a eso se le recomienda, por ejemplo, las personas que están afectadas del pulmón porque hayan padecido coronavirus o tuvieron coronavirus antifera muy leve, se les hace el fortalecimiento de los pulmones por medio de la fisioterapia. ¿Sí? ¿Sí?